La Mañanita Criteria 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 Ven bueno pa' bailar y contame mi papá, ven bueno pa' gozar y contame mi papi, ven bueno pa' bailar y contame mi papi, ven bueno pa' gozar y mi papi. ¡Guarnelo! ¡Italia en Pagón! ¡Guarnelo! ¡Guarnelo! ¡Uny! ¡Échale, Chego! ¡Gracias! ¡Guarnelo! 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 de Pacóquera de Rodríguez y de Pedrón oía ¡Cómo lo bale! ¡Cómo lo bale! y entonces ¿dónde está mi gente yo quiero que me daba y arriba mi mojajita a la bella oye eso es lo que eso es lo que ¡Gracias!